Correos estrena nueva imagen Y como es una marca de todos y todas Se lo comunicamos a todos y todas Este es el logo antiguo Y este es el logo nuevo Correos Cruz doble M, raya espiral Azul Cruz doble M, raya espiral Amarillo Cruz doble M, raya espiral Cruz doble M, raya espiral ¿Qué? ¿Ya sabes cómo es? Si es cruz, montañita, línea Cruz doble M, raya espiral Cruz doble M, raya espiral Mucho más simple y más moderno Así es el nuevo logo de Correos Ya lo iréis viendo, ya lo iréis viendo por ahí Como por ejemplo, en un bozón Cruz doble M, raya espiral En muchos bozones Cruz doble M, raya espiral En una furgoneta Cruz doble M, raya espiral En muchas más Cruz doble M, raya espiral Cruz doble M, raya espiral Funciona en grande Cruz doble M, raya espiral Y también en pequeño Cruz doble M, raya espiral Cruz doble M, raya espiral Correos estrena nueva imagen Más simple, más moderna Los nuevos tiempos llegan por Correos Cruz doble M, raya espiral ¿Tú ? Lucas se pierde то vamos a ver Cruz doble M, raya espiral Cruz doble M y raya os luz doble M, raya espiral